Hola, por aquí Jessica de Motivateora.com. Mucha gente me hace esta pregunta, así que la voy a hacer en una cápsula para beneficio de todo. Me dicen, Jessica, ¿cómo es que tú has podido construir una red utilizando las redes sociales y sobre todo entablar una cultura, ¿verdad?, con tu equipo y establecer esa relación? Mira, primero que nada que te recomiendo este libro. Yo no me lo sé todo, yo tengo una referencia y con eso, cuando la estudio y la aprendo, siempre la comparto, así que comparto hoy contigo este libro escrito por Seth Godin, se llama Las Tribos o Tribes. En Las Tribos o Tribes vas a poder comprender que lo más sagrado de una comunicación entre ambas partes es esa relación que tú vas a crear, así que ten comunicación con el propósito de entablar una relación. La distancia no es impedimento, así que te invito a que leas este libro, te invito a que crees esa cultura en tu equipo porque ese va a ser el pilar para construir el equipo ganador. Me ha permitido a mí levantar equipos, sostenerlos, crear amistades, crear familias y hacer que las personas estén conmigo por años. Así que espero que esta información te haya servido. Léatelo y coméntame porque realmente sé que te va a ayudar a levantar ese ingreso que tú estás buscando. ¡Hasta luego!